hola amigos de youtube bienvenido a mi primer video tutorial de como quitarle el error a prison break ustedes saben que cuando ustedes abren prison break les sale un cartelito que dice que no lo pueden jugar hoy vamos a aprender como quitarle ese cartel y poder jugar tranquilamente donde esta el acceso directo abritan clic derecho donde dice open file localization que significa abrir localización del archivo ustedes pueden ir por el por aquí ve programma filler vision break bla 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 y donde dice release ahí van a aparecer tres cosas tienen que instalar las tres primero esta después esta y después esta bla 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 después de instalarlo lo cierran campo equipo y esto es lo que hay que abren la imagen y le va a salir esto aquí no le ponen instalar y lucharon después el comentarán la nueva son los instalan de nuevo y ya guana ya lo tiene no nos vemos de 4